Aquí andamos y fíjense, si en el 2022 te fue de la patada en el amor, así como le decimos, no te preocupes, porque con las herramientas que mi querida Carla Lara nos viene a compartir este 20-23 puede ser maravilloso. Mi querida Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto, en verdad, estar contigo, porque siempre tenemos respuestas maravillosas en, por ejemplo, ¿por qué nos equivocamos tanto en el amor? ¿Por qué tenemos a veces este pensamiento? Pues, mira, en realidad es que nunca nos cuestionamos realmente qué es el amor. Si te das cuenta como que uno le entra y ahí como te va tocando y como vas aprendiendo. No, es muy importante que nos cuestionemos y veamos qué es lo que nosotros creemos del amor. Tenemos como todas estas ideas de que un día vamos a ir caminando, se nos va a caer la pluma y del otro lado saldrá el príncipe que nos enamore desde que nos ve, ¿no? Y es como, no, desafortunadamente no es así. En realidad es que para que el amor suceda en nuestras vidas, necesitamos hacer bastante trabajo personal, necesitamos ir adentro de nosotros, conectar, cuestionarnos. Y hay un aspecto que es muy importante que a veces las personas no ven. Necesitamos dejar de darnos en oferta. Las personas se conforman con cualquier cosa que se parezca al amor y entonces se van enfrentando a circunstancias que son dolorosas, que son difíciles, pero cualquier cosa es mejor que quedarnos solos. Y justo con esto que está diciendo, ¿qué tan importante es el amor propio en una relación de pareja? El amor propio es básico. Finalmente es, si tú no te valoras, y tú no te validas, y tú no crees en ti, ¿cómo la otra persona va a querer estar con alguien que no sabe quién es? No pueden amarnos más allá de lo que nosotros mismos nos amamos. Así es. Si tú te pones por debajo, si tú siempre estás en ese lugar en el que te conformas con cualquier cosa, hay algo que es muy importante recordar. Las personas nos tratan como les enseñamos que pueden tratarnos. Y es que me imagino que también en ese tipo de situaciones es porque, como dices, tu autoestima y el valor que sientes por ti en ese momento es muy bajo, en verdad. Y necesitamos herramientas que nos compartas, que sean útiles para amar mejor. Pero también, yo pienso esto, que funciona cuando cada quien tiene su independencia emocional. Totalmente. No podemos depender de alguien más para entonces ser felices, para entonces estar mejor. La regla es esta. Mi vida es mejor desde que tú llegaste a ella. Si no es así, ahí hay algo que ya está mal. Entonces, mi vida ya era buena. Esa es la primera premisa. Mi vida ya está bien. Yo ya soy feliz. Yo ya experimento el amor. Ahora que tú llegaste a mi vida, experimento más amor, más felicidad y más alegría. Pero no espero que tú me lo des. No espero que tú me salves. Ahí empezamos ya con circunstancias que son muy duras y que nos van llevando a relaciones de dependencia. Y la dependencia no tiene nada que ver con el amor. Y ya que dices eso de que tenemos que estar en completa comunicación, qué tan importantes son los acuerdos que tengo yo con mi pareja. Son vitales. Son fundamentales. El poder hablar con nuestra pareja, el poder expresar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que queremos que suceda dentro de la relación, es básico. Pero no solamente es yo lo hablo, sino yo escucho cuáles son tus necesidades. Eso luego se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Y en realidad es que vivimos en una relación en donde estamos haciendo un monólogo. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Pero nos olvidamos que es muy importante también conectar con el otro. Hacer esos acuerdos. Fíjate que estaba justamente en una plática con amigas, pero todas llegaban a la conclusión de es que tienes que ser mala con tu pareja porque así siempre lo vas a tener contigo y a tu lado. Y por parte de los hombres igual, ¿dónde está el error ahí en ese contexto? Son exactamente esas creencias de las que hablábamos al principio. Son esas ideas que son tan vacías. Trátalo mal y te va a querer más. No podemos basar nuestras relaciones de pareja más significativas en la vida pensando que la estrategia es tratar mal al otro. Es terrible. Necesitamos poner una pausa y darnos cuenta. Oye, si tú estás con una persona que para que se quede junto a ti lo tienes que tratar mal, ahí no es. Sálvate de ese lugar porque esa no es la persona correcta. Y aparte trato mal, pero quiero que me traten bien. Exactamente. La que va a brindarte seguridad, amor, cariño, confianza. Muchas veces decimos, oye, es que estás siendo muy exigente. Y la pregunta es, ¿y por qué no? Si te estoy dando lo mejor de mí. Hay que ser exigentes, hay que saber qué es lo que queremos, hay que comunicar y no hay que conformarnos. Así está. Hay otra cuestión. Las personas dicen, es que por la edad y por las diferencias de edad no va a funcionar. ¿Dónde está el error? No, en realidad es que eso depende mucho de cada uno de los individuos. Hay relaciones que pueden llevarse muchos años de diferencia y tener una gran relación, pero eso tiene que ver con la madurez emocional. Hay que recordar algo. Hay personas que solamente envejecen y personas que crecemos con el tiempo. Hay que ser de las que crecemos. Está muy lindo. Está bonito. Muy, muy lindo. No, en verdad es para llevar a cabo y que vengas muy, muy seguido para llevar a cabo, para que funcionen nuestras relaciones llenas de amor, en verdad. Llenas de amor. Y sano. Claro, un amor sano y un amor bonito, eso siempre está disponible para nosotros. Ya que estamos empezando este nuevo ciclo, es muy bonito este mensaje. Exactamente. Gracias, hermosa. Gracias, Carla. Gracias siempre por tenerte.